RANCHO GRUPERO ¿O les ves algo así que llame la atención? No, pues finas personas todos los taxistas Somos unas magníficas personas Y pues echándole ganas, ¿no? Llevando el sustento a la casa Aquí lo interesante que veo es que son muy unidos O sea, no es una unidad especial O que tengan distintivos Sino que aquí es la unión, ¿verdad? La unión de los, como decía mi amigo Jesús De Nesclalpan, de los Pocarruedas Sí, 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 nos son uno Ahora sí que unidos los tequis, ¿no? Los tequis estamos unidos Y queremos hacer eso, la fraternidad Que se haga grande y que cualquiera que veas Llámese un antenudo Que es la 72, un antenudo O por el medio Whatsapp Pero pues nos unamos Y que se haga la hermandad, ¿no? Ahí está, pues vámonos a un video, mi amigo Sentinela Vamos a mandar saludos a la familia ¿Te tocó a ti? Saludos a mi esposa, a mi hija y a mis padres Ahí están los saludos Yo le mando saludos a mi bebé que está por nacer Mi señora está así, ya no me acompaña Ya la cámara tiene que estar entre pies solita Y bueno, ahí está el saludo para EVE Junior Que se quedó en casa también Ya estamos por nacer Esperen los puros, esperen los puros de EVE Junior Los puros, ¿eh? Los puros, va Ahí está, y vámonos a un video de Rancho Grupero Estamos aquí en Nesclalpan No es cierto, estamos en Tonanitlás, que fuimos a Nesclalpan Estamos en Tonanitlás, Estado de México Continuamos, gracias Sergio Gracias Rancho Grupero 28 fugitivo La unidad 03 para cobras nocturnas La 27275 27 normal Primero, segundo extensivo Por la zona norte de Ojo de Agua Ahí está, se la supo toda Nos quedamos medio sorprendidos La gente que acaba de prender su televisor Si lo acaban de prender, les explico Bueno, hoy nos reunimos con unos amigos taxistas Que fuimos a una radio A invitarlos a un evento Que también nos invitaron Y vamos a estar presentes con nuestras cámaras de Rancho Grupero Bueno, todo lo que nos dijo él Lo vamos a hablar lo blanco y negro Dicen ustedes Para que nos entiendan Hay cordial saludo Esperando y deseando Que todo Siga pasando bonito Cordial Ahí por ahí Andamos Saludando A todas Esas grandes familias A toda la gente que prendió la tele A toda esa gente que anda Que prendió la tele, ¿verdad? Sí, sí A todos esos Los youtubers También, ¿por qué no, verdad? Y a todas Dale, dale, dale A todas las bonitas plataformas también ¿Por qué no, whatsapperas? Digo, decía Ahorita que hiciste youtubers Perdón por casi interrumpir Es que yo también la ando haciendo youtuber La andaba haciendo como un chinillo que sale Pero pues como no tengo mucho que presumir Entonces ya andamos con la gorra Bueno, ahí andamos también al youtuber Recuerda, si quieres saber Qué pasa detrás de cámaras de Rancho Grupero Y entrale a nuestro canal Rancho Grupero Internacional Dale campanita Suscríbete Y vas a ver todo lo que estamos haciendo Lo que no alcanza a salir en la tele Por tiempo aire, ¿no? Pues nada más nos dan un ratito en la tele A veces ya nos dan unas cuatro horas, ¿no? Cuatro horas a diario Bueno, con esta hora que tenemos Es suficiente para mandarles un saludo A toda la gente que nos está viendo En Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador En Bolivia Y la gente que nos ve en Estados Unidos A través de Ditch Latino, Canal 31 Y Warner Time, Canal 9 Esa moto No, no sale la moto Andan ahí los bikers con todo, ¿no? Los bikers andan con todo Bueno, les cuento, mi amigo Es taxista de... ¿Eres de Ojo de Agua? Sí, del sitio Ojo de Agua Bueno, pero también les cuento Que no es el primer taxista que entrevistamos Cuando nos vimos por Costa Rica Les cuento que hicimos una pequeña entrevista A los taxistas de allá ¿Tú sabes cómo le llaman aquí al taxímetro Que usan ustedes aquí? ¿Cómo le llaman? En Costa Rica En Costa Rica, no, no sabría Cualquiera diría que es taxímetro Pero no, le llaman María Ahora, saludos a María Saludos a María Entonces tú te subes al taxi Y te dice, ahora sí que la gente Que te va orientando Los días de turista te dicen Nada más cuide que no le muevan a la María O que no traiga alterada la María La María, pues es el taxímetro Que nosotros conocemos en México Allá se llama María Y curioso, todos los taxis de allá Todos, todos en todo el país Son rojos ¿Qué te parece? Ah, hombre Pues igual que aquí, rojos también No, pero ahí son todos rojos Todos, todos O sea, sin ni una estampa Ni nada De hecho no dicen taxis Si tú ves un carro rojo Sabes que es un taxi Entonces algo para toda la fuerza roja Allá se llama la fuerza roja Y allá, fíjate Lo que están haciendo ustedes aquí En el Estado de México Lo hacen a nivel nacional Pero es algo interesantísimo Sacan a pasear a la Virgen de allá La Virgen, la negrita Que le llaman ellos La van paseando taxi por taxi La hacen recorrer todo el país Supongamos que tú estás de ojo de agua Y la llevas a Naucalpan De Naucalpan la van paseando Y la idea es que Esa imagen de la Virgen Recorra todo el país A través de los taxis de allá ¿Cómo ves la onda? No, pues bastante, bastante cordial Un saludo, ¿verdad? Todos, todos Y bastante, bastante Positivo Y bastante, bastante ok la idea Sí, está muy buena la idea Ya saben, taxis del mundo Reúnanse Igual como en Costa Rica Lo están haciendo ahora aquí en México Y bueno, un día vamos a hacer Un programa especial De taxis De los taxis de Rancho Grupero Porque también hemos estado En República Dominicana Y allá, ¿cómo crees que son los taxis? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas? Saludos Imagínate, imagínate No tienen cuatro ruedas Tienen dos Son mototaxis Son motos normales Y entonces tú te subes Y dices, voy a tomar un taxi Del aeropuerto a mi hotel Te subes y te tienes que agarrar Del cuate ese bien fuertísimo Allá en Dominicana Pero fuertísimo Ahora sí que con todo lo que tienes Y le va por la carretera Todo lo que da Y bueno, esa es parte De lo que hemos estado viviendo En las historias de taxi Aquí en Rancho Grupero Bueno, vámonos a un video ¿Quieres mandar un saludo a la familia? Claro que sí A mi familia A la componencia familiar ¿Verdad? También, ¿por qué no? Aprovechando el micrófono A todas esas plataformas ¿Verdad? A mis tremendos compañeros De la plataforma Artillería Pesada También a mis compañeros De Guerreros Unidos Por la 57 También a los gánsters De la 57 A los tremendos visores Del asfalto Ángeles del camino Y de la A a la Z Que no me falte ninguno A todos Todas esas buenas Buenas plataformas Con las que andamos trabajando Y andamos de 8 a la orden Para el desorden Cuídense mucho Dios me los bendiga Y aquí andamos Por la zona norte De Ojo de Agua No me despido Sino vuelta al cambio De 23 Buenas tardes Ahí está el saludo Ahora nos un video Regresamos aquí En Rancho Grupero Internacional